Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos para las personas que no me conocen y bienvenidas a este video. Yo me estoy preparando para Navidad y quería compartirles ideas a ustedes también por si están interesadas y quieren decorar. Compré varias cositas en diferentes tiendas, así que les voy a estar mostrando lo que yo agarré. En otro video les voy a estar compartiendo cómo decoro mi arbolito de Navidad con todas estas cositas y también cómo decoro mi casa. No sé si les gustaría un mini tour de mi decoración de Navidad, cómo lo voy a acomodar yo, cómo lo voy a decorar o qué sé yo, más videos de Navidad. Les cuento que este año quiero decorar mi arbolito de Navidad que acabamos de sacar, que aquí está al lado. Lo quiero decorar un poquito diferente al año pasado y este año le voy a agregar un poquito de azul y rosado ya tenía el año pasado, pero le voy a agregar un poquitito de azul. Como saben, tengo una niña y un niño, entonces le digo a mi esposo que eso quiero que represente nuestro árbol, que la unión de nuestros bebés, no sé, como un poquito de los dos. Así que voy a estar mezclando un poquito de azul este año. Lo primero que tengo aquí, esto es de Ross y costaron $3.99 cada paquetito de cuatro esferas, que se me hizo muy económico, la verdad. Se supone que costaban $6 dólares, pero son como de tipo cristalito. Entonces tengo cuatro por tres, tengo 12 esferitas de estas. No estoy segura, creo que ya no había más, pero se me hacen muy bonitas. Es como un azul muy bajito. Voy a continuar con las cosas que compré de Ross. Como pueden ver aquí en la parte de atrás, tengo estos pinitos que compré en Ross y había de diferentes colores y diferente material este. Y este se me hizo bonito porque no es ni dorado ni plateado. Es como una mezcla, como un poquito de cubrizo también. Tipo, no Rose Gold, pero no es exactamente dorado, entonces me gustó el color. Y agarré de diferentes tamaños y tienen luz, se le pone pilas, no vienen con pilas y prende. Aunque muy suavecita la luz, pero ahí está. No sé, pienso ponerlos en la mesita de la entrada o a lo mejor no creo que aquí, pero voy a estar recordando estas mesitas. Agarré todos de diferentes tamaños. Ejemplo, este que es mediano costó $6.99 y el grande costó $9.99. Este chiquitito costó $2.99. Y también trae para ponerle las pilas. Como les digo que quiero agregar un poquito de azul, decidí agarrar este azul solamente para darle como un toque de color. La decoración de este año pienso hacerle un poquito entre, no lo tradicional que es rojo, verde y esos colores. Quiero hacerlo como un poquito más del lado glam. Y quiero que tenga toques azules también para darle un poquito de color. Que no es nada tradicional en Navidad este color, pero se me hizo padre porque esos son los colores que pienso poner en mi arbolito. Y acá tengo otro que este costó $4.99. Y también prende luz. Aquí tengo este como tipo regalo redondito que pienso poner a lo mejor aquí o abajo del árbol. Pienso que sabe bonito, costó $11.99 y tiene luces en la parte de adentro, se conecta a la luz. Entonces se ve bonito. Les voy a dejar unos clips para que vean cómo se ve prendida este regalito. Y está bastante macizo, entonces aquí lo tengo por lo pronto. También de Ross escogí este copo. No sé, necesito acomodar todo para ver. También se conecta la luz y se me hizo económico también. También cuesta $14.99, pero este me gustó, se me hizo bonito el color. Quería mostrarles esto que aunque no es de Navidad, pero siempre el arroz me gusta comprar velas, ya que hay de diferentes tamaños, diferentes formas y están económicas. Y esta se me hizo bonita. Bueno, esta sí es de Navidad y huele como si estás horneando galletitas y costó $9.99, pero huele delicioso. Y la mechita es de madera, tipo madera. Y agarré esta otra que huele a tabaco y me encanta. Siguiente tienda que fui fue a TJ Maxx y también traté de encontrar algunas decoraciones económicas ahí. Para comenzar encontré este venadito que se me hizo bonito los colores. Y el precio $7.99 se me hizo un súper precio para esta decoración que se ve muy elegante, se ve como muy cara. Y no es nada frágil, entonces eso me gusta también. Como les digo que voy a estar decorando de rosa, un poquito dorado, plateado y azul. Encontré estas esferas. Compré más rositas, creo que ya tengo del año pasado, pero creo que eran poquitas. Entonces quiero que predominen más los rosados y azules. Entonces agarré estas. Y estas no pude evitar, se me hicieron muy bonitas también. Tienen un efecto muy padre y cada paquete costaba $6.99. Y traen ocho esferas cada paquetito. Aquí está otro azul, que este azul es más fuerte. También trae ocho esferas y también costó $6.99. Y estas son a prueba de niños, o sea, no se van a quebrar. También de TJ Maxx encontré esta figura como de maderita, con brillos. Y este costó $12.99. Se me hizo muy bonito. Está gordito. Por último, de TJ Maxx agarré este pinito, que este sí es como más cobrizo, rose gold. Es que no es rose gold exactamente. Es como, tiene un poquito de naranja. Por eso se ve como cobrizo. Y este costó $14.99. Y ahí estaba viendo que había unos que tenían lucecita en la parte de adentro, que se miraban bien bonitos. Pero este, me gustó el estilo y el color, entonces mejor me traje este porque a los otros eran de diferentes estilos. Ahora, de Hobby Lobby, agarré este angelito, que es lo primero que les voy a estar mostrando. Este es para la parte de arriba del árbol. Creo que el del año pasado que tenemos es más pequeño y es amarillito. Entonces, este año quise que fuera blanco. Se me hizo muy bonito y estábamos pensando en ponerle como lucecitas como las que tengo aquí atrás. Entonces, no sé qué vamos a hacer, pero me gustó mucho. Y estos sí, creo que estaban en 50% de descuento y costó como $20. Pero está muy bonito. Las acerqué un poquito. De Hobby Lobby encontré este spray que es para un experimento que vamos a hacer. Queremos como ponerle ese toquecito como de nieve a nuestro arbolito. Entonces, vamos a estar usando este que se llama Snow Blower. Y dice que es fácil de limpiar. Entonces, no sé si lo vamos a dejar así o si quieres lo puedes remover de tu arbolito. Y este costó $7 cada uno. Compré dos, pero no sé qué tanto vamos a necesitar. Y como mi árbol está bastante grande, por eso traje dos. Y por si me faltaba, entonces sí. Y también tengo otras cositas que quiero llenar así como de espumita blanca. Como unas, ¿cómo se llama? Escarchas así verdes. Entonces, es lo que pienso hacer. Agarré otras esferitas también de Hobby Lobby. Casi la mayoría de las esferas que tengo del año pasado y de años atrás que he guardado son de Walmart o Hobby Lobby, del dólar. Y este, el año pasado no pude comprar tantas y este año compré otras poquitas. Y así te vas haciendo de cositas porque nunca habíamos tenido un árbol así. Entonces, teníamos uno chiquito antes. Y entre más grande el árbol, más decoraciones necesitas. Entonces, agarré este. Y aparte que no sé si voy a estar utilizando todas las del año pasado. Creo que voy a estar usando y mezclando. Agarré estas que se me hicieron muy bonitas. ¿Pueden ver? Tienen como una... Parecen como una coronita. ¿Saben qué me faltó? Hasta ahorita me estoy acordando. Las cositas para colgar los adornos del árbol. Creo que el año pasado también me faltó eso. Pero agarré estas otras. Miren. También están muy bonitas y son más grandes. Y estas estaban en mitad de precio. Estas costaron $7 dólares por las dos. Y estas otras también $7 o $8 dólares por todo el paquete. El año pasado ya había comprado unas de estas rositas y agarré otras dos. Y en color dorado también. Agarré esta cajita de esferitas doradas. Que es... Creo que se parecen a estas otras. Son el mismo estilo más o menos, pero diferente color. Y miren. Estas costaron $6.99 y estas $14.99. Pero les digo que según yo estaban en mitad de precio. Entonces salió casi la misma. También agarré estas grandes que me gustaron. No había tantas ya esferas en Hobby Lobby. Y estaba yo pensando en encontrar más azules, pero ya no encontré. Y agarré estas otras que son como tornasol. ¿Saben cómo no reflejan los colores? Y se me hizo padre. Y estas otras rosas que son muy planitas. Y creo que tengo unas yo. Sí creo que tengo unas del año pasado. Entonces, porque les digo que quiero que se vea el azul y el rosa. Y como no tenía tantas decoraciones azules. Más bien tantas esferas azules. Agarré estas flores. Es un azul bebé muy bonito. Y necesitas abrir cada flor así. Y estas costaban $3.99. Pero estaban también a mitad de precio. Entonces salieron como $2 cada una. Sí están algo caritas. Pero es algo que puedes guardar. Yo siempre guardo todas estas decoraciones. Y las vuelvo a utilizar ya sea para el año que entra o en otra cosa. Entonces miren. Agarré varias de estas. No tantas porque sí se me hicieron algo. Creo que compré 7 de esas. Y también compré de estas. El año pasado compré unas doradas. Pero este año agarré plateadas. Creo que también voy a estar mezclando las doradas que tengo. Pero miren. Estas valen $2.99. Y están a la mitad de precio también. Y de estas sí agarré varias. Para encajárselas así al arbolito. Y que se vean bonito. Creo que se va a ver bien bonito. Estoy emocionada por este año. Agarré 11 de estas varitas de Hobby Lobby. Entonces ahí las voy a tener listas. Creo que esta es la última cosita que agarré de Hobby Lobby. Este angelito que estaba en $9.99. Pero creo que estaba en la mitad de precio. Y había uno más grande. Pero este me gustó más. Bueno pues gracias por haber llegado hasta aquí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias. Esperen más videos de Navidad. Me voy a estar preparando para publicarles por lo menos un video cada semana. De series navideñas. Así que estén al pendiente. Todos los viernes vamos a tener un video de Navidad. Muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado. Y esperen el video decorando mi arbolito de Navidad. Me despido. Si les gustó este video. No olviden regalarle un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.